De venir era Si Oye, quien lo diría que un día en Italia Que también se iba a bailar el guaguancó De cubartistas grandes como Celia Nos enseñaron ritmos del tambor Y dice así Y Sea Florencia que a Milano Napoli, Torino y Roma En Italia bailarás Salsa na' más Motelota y volúm Música Música